Muy bien, como les dije al principio, hoy tenemos un invitado especial, tenemos al presidente del Honorable Consejo Deliberante, el señor Julián Aignora con nosotros. ¿Por qué? Porque el miércoles pasado hubo sesión, una sesión que, bueno, hablábamos un poquito fuera de cámara, bastante tranquila, pero que las próximas es probable que no sean tan tranquilas. Así que primero, gracias Julián por estar con nosotros, muy buenos días. Hola Aire, buen día, un gusto visitarte y estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias como siempre por ser tan amable y por atendernos cada vez que llamamos Julián. Bueno, como decía, ¿no hubo sesión? Contanos un poco cómo se desarrolló la misma. Sí, tuvimos la anteúltima sesión del periodo ordinario de este año 2024, el miércoles pasado. Fue una sesión, algo que suele ser relativamente breve, un tema relevante, que siempre habitualmente se habla de la participación ciudadana y tanto se dice, pero es bueno cuando la misma se ejerce. Y bueno, sucedió el miércoles pasado, se llevó a cabo un instrumento que está legislado hace varios años, pero que es la tercera vez que se lleva a cabo en los últimos años, que se llama Banca Joven, que son proyectos, iniciativas, pedidos, planteos que pueden hacer jóvenes fundamentalmente de la educación secundaria o jóvenes del distrito. Y en este caso fueron alumnos de la escuela parroquial, nuestra señora Rosario, que participaron de la sesión solicitando que se declare de interés municipal, cosa que sucedió al final de la noche, en el último punto de la sesión, un ciclo de charlas que se llaman charlas del último año, que la escuela viene realizando, la escuela parroquial viene realizando como proyecto institucional ya desde el 2019 a la fecha, que son charlas que cada vez van tomando mayor relevancia, son más conocidas. Son una especie de charlas TED, ¿verdad? Ese es el formato, claro. Ese es el formato que usan, las charlas TED se usan en muchos ámbitos, que son más bien, tal vez para el que no está tan acostumbrado, son más bien como motivacionales, ¿verdad? Bueno, en algunos casos sí son motivacionales, lo que hacen los estudiantes es un tema de investigación interdisciplinario, que forma parte de varias materias, es desarrollarlo, investigar, y bueno, en estas charlas que se hacen a fin de año poner sus conclusiones. Es más, el evento ya está anunciado, este año, si no me equivoco, es este viernes 22 en el Teatro Roma, está la programación dando vueltas por internet. Así que bueno, nos pareció una iniciativa muy loable, de parte de las autoridades de la escuela, de los docentes, de los estudiantes, y también muy loable que la participación de los jóvenes se dé de forma concreta en este caso, ¿no? Ya había pasado, hace un par de sesiones atrás, un grupo de alumnos del Instituto San José también había hecho uso de la banca joven. El año pasado fue de otro establecimiento secundario también, así que bueno, nada, está bueno, es una herramienta que está vigente y que bueno, está bueno que se promueva la participación y que se use. Exacto, exacto. Hablamos en otro momento también sobre esta banca ciudadana, de la que pueden hacer uso, y bueno, que se esté usando de esta forma y que los jóvenes se atrevan, además, con mucha decuencia. Lo hacen con mucha solvencia, con mucha seriedad, con mucho respeto también. La otra vez estuve, mira, en un debate de jóvenes que me invitaron en un establecimiento educativo a participar con una suerte de jurado, y rescato eso, que nosotros participamos en debates de adultos todo el tiempo, pero los jóvenes lo hacen con mucho respeto, con mucha seriedad, escuchando al otro, y a veces lo hacen mejor que nosotros los adultos, fíjate, ¿no? Sí, 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 totalmente, la verdad que muy lindo, y felicitamos, obviamente, al colegio, bueno, a los jóvenes, a los que se atribuieron, y a los que, bueno, a los que trabajan, porque seguramente debe ser un trabajo en conjunto. Estas charlas se dan, dijiste, ¿dónde entonces? ¿Dónde se van a dar? Es en el Teatro Roma, este viernes 22 de noviembre. Perfecto, bueno, me encanta, me encanta. Bueno, hubo otros temas, estaba leyendo justamente cuando se manda, ¿no? El orden del día, y proyecto de comunicación del bloque junto solicitando al Departamento Ejecutivo que arbitre los medios para que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires incluya al Partido de Santo Dentro del Operativo de Sol a Sol. Bueno, eso también es un tema importante, porque claro, el tema seguridad siempre en nuestra ciudad se habla, y sobre todo en estas épocas, ¿no? Empieza un poquito el calor y uno empieza a hablar mucho más del tema seguridad. El proyecto este que vos mencionás es un proyecto de uno de los bloques opositores que ingresó en la sesión del miércoles pasado, seguramente se va a tratar esta semana en las comisiones del Consejo. De cualquier modo, sí, lógicamente que estas son conversaciones que el bloque oficialista tiene permanentemente con el Intendente, nosotros sabemos que Salto va a estar incluido en el Operativo Sol a Sol del Verano 2027, Sol a Sol 2025, como ya estuvo en los años anteriores. Como ya estuvo, ustedes recordarán que el verano pasado el Intendente junto con su jefe de gabinete presentaron a los efectivos que venían. Lógicamente, Salto no tiene la afluencia turística de las ciudades grandes de la provincia, pero sí es una ciudad que tiene, que es un destino turístico, y bueno, tiene que reforzar, como vos decís, en el verano su plantel policial, siempre es necesario, siempre viene bien. Pero continúa estando en nuestra ciudad, por ejemplo, el GAT, ¿no? Igual, el GAT tiene sede permanente, en Salto desde el año pasado, y también hay algunos días de la semana que participa en operativos otro grupo especial que es el UTOI. Claro. Con lo cual, en el marco de las políticas de seguridad, se busca siempre robustecer el plantel que tiene la policía comunal, ¿no? Con estas fuerzas que son fuerzas de operaciones especiales, que tienen otro tipo de entrenamiento, otro tipo de... Bueno, está la vista, ¿no? El uniforme que usan es diferente, el armamento que usan también es distinto. Claro, claro. Y con respecto, hablando en el marco de la seguridad, el secretario de seguridad actualmente es el intendente Ricardo Alessandro. Y eso, digo, ¿cómo se lleva a cabo o cómo se pueden tratar de que todas las cosas se lleven a un buen puerto? O si la seguridad ha mejorado en este último tiempo, ¿hay un resultado de esos? Por ejemplo, el hecho de que tengamos nosotros aquí en nuestra ciudad el UTOI, el GAT, etc. ¿Hace que haya mejores resultados? Yo creo que son medidas muy importantes y que no se toman aisladamente, sino que forman parte de la planificación integral de la seguridad. Y no solo la presencia del UTOI y del GAT, la creación en su momento de la patrulla urbana de monitoreo, que también creo que es importante para la prevención, creo que lógicamente los integrantes de esta patrulla no tienen las mismas competencias legales para actuar que tiene la policía, pero sí son personas adiestradas para, ante una situación que parece irregular o que puede potencialmente ser delictual, dar aviso a las fuerzas pertinentes. Creo que son medidas importantes que contribuyen a mejorar la seguridad, lógicamente. Es difícil en un tema tan delicado decir, estamos bárbaros, nosotros nunca lo vamos a decir, somos muy prudentes en eso, pero sí son acciones que sirven para mejorar la cuestión de seguridad. Y en cuanto a lo que vos me preguntabas, al principio es una decisión política que tomó el intendente municipal, es decir, retengo la designación de un secretario de seguridad que lo podría delegar y asume él personalmente esa responsabilidad. Asume el riesgo y la responsabilidad. Y bueno, eso lo hace convencido que con el resto de las áreas que hacen a la seguridad, que dependen del municipio, como monitoreo, como la patrulla urbana, como tránsito y control urbano, y con los jefes que están a cargo de las dependencias policiales, puede trazar un plan de trabajo. El intendente lo ha dicho, él lo hace porque está convencido que es un buen camino. Después, bueno, a largo plazo se evaluarán los resultados. Como vos decís, las políticas tienen que tener resultados. Exactamente, exactamente. Y con respecto a esto, ¿por qué entonces siendo un operativo o algo que se incluye año tras año, o por lo menos el último verano también, en nuestra ciudad, la oposición lo pide? ¿Puede hacerlo? Digo, lo hace. ¿Ustedes lo tenían? ¿Lo van a tener en cuenta el hecho de que esté el operativo solo a solo en nuestra ciudad este mismo año? Sí, sí, está previsto que esté. Ya está hablado con el Ministerio de Seguridad. Bueno, estimo que la oposición esta información no la tiene. Claro, por eso lo pide, Diego. Estimo que no tenían la información o que realmente quieren asegurarse que así sea. Nosotros sabemos que va a ser así. El intendente también lo ha dicho permanentemente. La relación entre el municipio y el Ministerio de Seguridad de la provincia es óptima. Dentro del marco general de la provincia, los recursos que Salto necesita se ponen a disposición. Eso te iba a preguntar, Diego, porque ¿hay recursos para poder solventar esos gastos? Me imagino que esos gastos son con fondos municipales, con fondos provinciales. Bueno, eso se prevé de todo cuando se acuerda con el Ministerio. Algunos recursos son del leitario provincial, otros son municipales. Estas son políticas que se acuerdan, que se pactan, ¿no? Que están de antemano, digamos, ya solucionadas. Claro, porque si no, lo mismo también. La llegada del GAD a una sede permanente implicó que el municipio construya una sede dentro de un periodo municipal. Pero bueno, justamente en el marco de la planificación esas cosas se prevén. Ok, ok. Hay otro pedido de informe aquí en el orden del día. Que se pedió de informe del bloque de la Libertad Avanza solicitando, se informa sobre los titulares, contribuyentes y responsables del pago de la tasa municipal del partido de Salto. ¿Qué es lo que están pidiendo exactamente? Ah, bueno, eso después los concejales que lo han presentado tendrán que explicitarlo. Lo que sí nosotros hablamos en las comisiones con este bloque, con lo que es Libertad Avanza, tiene que ver con algo que va a suceder prontamente con el futuro ingreso del proyecto del presupuesto 2025. Ellos consideran que tienen que contar con esa información para estudiar el presupuesto 2025. Que se va a debatir cuándo. ¿Cuándo arranca? Porque vos contabas, digo, bueno, esta sesión anterior fue bastante tranquila, relativamente corta, no hubo grandes debates, tal vez, como en otros momentos, como en otras sesiones. Pero bueno, diciembre siempre es un mes bastante movido para el Consejo Deliberante y se trata temas muy relevantes, sobre todo, con respecto a esto, al presupuesto. Bueno, la última sesión ordinaria del periodo, como yo te decía, está prevista el miércoles 27 de noviembre, el próximo miércoles. Es probable, es probable, por ahora potencial, que ingresen en la sesión el anteproyecto del presupuesto 2025 del municipio y el anteproyecto de la ordenanza fiscal y de la ordenanza impositiva para el proyecto 2025. En caso que esto ocurra, lógicamente va a implicar un mes de diciembre donde justamente se realicen todas las reuniones necesarias, donde se estudien estos proyectos, que son no solo muy importantes, sino que son muy voluminosos también. También es probable que a fines de diciembre, la idea, pero bueno, esto es un esquema ideal, no siempre, a veces sucede, a veces no sucede. La idea es que antes del 31 de diciembre se pueda contar con estos instrumentos legislativos sancionados, de modo tal que el intendente municipal el día 1 de enero, el día que comienza el ejercicio 2025, ya tenga todas las herramientas para poder trabajar y aplicar el nuevo presupuesto. ¿Qué es el anteproyecto, decís? ¿Anteproyecto? ¿Quiere decir que se presenta, se puede debatir, se puede modificar? Algunas cuestiones sí. Ok. Algunas cuestiones sí. Sobre todo la ordenanza fiscal y la ordenanza impositiva. El presupuesto, la modificación requiere sí o sí de la... Como es el Poder Ejecutivo quien lo ejecuta, requiere sí o sí de un acuerdo previo con el Poder Ejecutivo, lo contrario, no se puede modificar. Pero bueno, es un proceso de estudio, donde se hacen reuniones de trabajo, es un proceso arduo. Bueno, esto que decías es interesante porque dijiste que es un proceso arduo y son bastante voluminosos. Quiere decir que va a haber mucho para leer, que va a haber mucho, la oposición va a tener que sentarse y, digo, leer... Sí, la oposición y nosotros también como oficialistas. Claro. Lógicamente, las funciones que nosotros tenemos son distintas y uno presupone que nosotros como oficialistas acompañamos los proyectos de presupuesto que el intendente necesita y la ordenanza fiscal es impositiva que el intendente necesita, lógicamente, porque él tiene que gobernar y tiene que tener las herramientas y los recursos financieros y económicos para poder hacerlo. Claro. Pero lógicamente que nosotros también tenemos reuniones con el equipo económico, con el intendente, con el jefe de gabinete. Digo, es un trabajo de parte del bloque oficialista muy articulado porque justamente las necesidades que tiene el municipio nosotros somos quienes las defendemos. Exacto. Y no digo que esté bien o que esté mal, la labor de la oposición es otra. Exacto. La nuestra es diferente. Está bien, está bien. ¿Qué te parece Cristina Kirchner como presidente del PJ? Bueno, ¿alguien puede dudar que Cristina Kirchner tiene los pergaminos para ser presidenta del Partido Justicialista? Creo que nadie. El que lo duda está muy equivocado. Con esto no quiero decir... ¿Es la mejor opción, decís, hoy, hoy, para el PJ? Es una buena opción. ¿O para el kirchnerismo? Es una buena opción. ¿No estás diciendo que es el mejor? Es una muy buena opción. Me hubiese gustado que sea Axel Kirchner o sea el presidente del partido. Ya lo dije en otro momento. Sí. El gobernador entiende con buen tino, con buen tino, que él tiene que priorizar su labor en la gestión en la provincia y que no tienen el tiempo suficiente para dedicarle a la organización del partido. Así que creo que tomó una decisión saludable de no participar en la interna que iba a suceder, que al final no sucedió. Claro, exactamente. Ustedes, digo, aquí en nuestra ciudad, te lo pregunto porque también se lo hemos preguntado al intendente Ricardo Alessandro, que siguen apoyando la candidatura o la probable candidatura de Axel Kicillof. Sí, para candidatura falta un montón. Sí, es verdad. Es mucho. Nosotros creemos que hay que apoyar al gobernador en su gestión, que tiene una patriada muy difícil, le toca ser gobernador del distrito más grande del país, del que más produce, del que más recursos aporta a la nación. Y la relación nación-provincias es muy compleja en este momento. Y no lo digo solamente por una cuestión partidista, lo dicen todos los gobernadores de todos los partidos. Las provincias aportan mucho y los recursos no están volviendo, ¿cómo tienen que volver? Entonces, Kicillof tiene que bailar con la mafia en este momento. Y nosotros estamos convencidos desde este municipio, porque vemos todos los resultados del trabajo en conjunto con la provincia, de que la provincia está bien gestionada, de que el gobierno de Kicillof está capacitado para llevar la tarea que está haciendo, y creo que lo tenemos que apuntalar entre todos. Al menos entre los municipios, porque, ¿qué ocurre? El municipio es el primer prestador de servicios públicos. Entonces, el ciudadano, y más en un pueblo como nuestro, quizás en los municipios más grandes, la dinámica de la atención será más compleja, más difícil. Pero aquí, el ciudadano cuando tiene algún problema, alguna complejidad, recurre al municipio. Entonces, tiene que haber una articulación provincia-municipio, porque si no es imposible. Y lo mismo, nación-provincia. Axel Kicillof, por lo menos en este año que ya ha asumido, bueno, el 10 de diciembre, asumió Javier Emilei, que prácticamente ya tenemos un año de que él fue electo. En este año, Axel Kicillof no se ha adaptado, o no se ha puesto, digamos, en la misma brecha que el presidente Javier Emilei, con respecto al ajuste, o con respecto a no gastar tanto, o a tener cuidado con los recursos. Sí, no creo que no tiene por qué adaptarse, porque las provincias son autónomas. Él, como gobernador, tiene que defender la integridad de la provincia de Buenos Aires, y tiene legitimidad en su cargo, porque fue votado por la mayoría de los bonaerenses, con lo cual, él tiene que aplicar su programa de gobierno. Mirá, se da una casualidad, que tanto el presidente de la nación como el gobernador son economistas los dos. Sí. De escuelas diferentes, con ideas diferentes. Así que, hay que poner una fichita, Kicillof sabe lo que hace, ¿eh? Estoy convencido que sabe lo que hace. Igual, Axel dijo que no leyó un libro. ¿Te acordás que alguna de sus declaraciones era que había llegado a tener un título sin leer un libro? ¿Sobre el presidente? No, sobre su carrera como economista. Hablaba de... No, no conozco esa frase. De cualquier manera, es una persona en la academia económica muy reconocida, Kicillof tiene libros escritos, libros sobre la obra de Lord Keynes, que es un economista clave del siglo XX. Parece que es una persona que tiene una carrera sólida académicamente antes de entrar en la política. Fue docente universitario. Fíjate que tenemos una excelente relación con el ministro de gobierno, Carlos Bianco, el ministro de... Sí. La mano derecha. ¿Vos sabés cómo se conocen ellos? Bianco fue su alumno en la Universidad Nacional de Quilmes, que también es economista, Bianco. Y fíjate que ahí empezaron el camino juntos. Llevan 30 años recorriendo. Creo que es una figura sólida, no solo en términos políticos, sino también en su formación económica. Lógicamente, a algunos puede gustarle eso, no. Eso es válido. Algunos podrán estar de acuerdo con un Estado presente en la toma de decisiones económicas, y en la participación económica, otros creen que no. Y ahí está la principal disputa hoy en día. La principal disputa, claro. ¿Qué esperas, Julián, para el año 2025? Si bien todavía falta para que termine el 2024, todavía faltan instancias muy importantes, por ejemplo, en lo que respecta al Consejo Deliberante. ¿Qué expectativa tienen como bloque, digo, como hoy, autoridades de...? Yo creo, bueno, va a ser un año difícil. Va a ser un año duro como este, o a lo mejor más. Nosotros, como bloque, creo que somos un bloque variado, donde hay variedad de opiniones, variedad de procedencias, un bloque que forma un frente, digamos, ¿no? Hay concejales que tenemos una procedencia, concejales que tienen otra, y tenemos que seguir trabajando unidos, como hasta ahora, para poder defender el proyecto político del gobernador, el proyecto político del intendente, y también para dejar en claro cuáles son nuestras ideas, porque nosotros tenemos una responsabilidad, no es solo la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a la marcha de la ciudadanía. Eso está claro, ¿no? Pero también tenemos una responsabilidad con la gente que nos eligió. Y la gente que nos eligió, nos eligió por determinadas ideas, para defender determinadas cuestiones. Claro, pero después en la práctica tienen que gobernar para todos. Por supuesto, por supuesto hay que atender a todo el mundo, escuchar a todo el mundo, más en un pueblo como el nuestro. Por supuesto, no hay que ser sectario para nada. Pero bueno, también nosotros tenemos que tener una identidad clara, ¿no? Yo creo que la gente eso lo entiende y lo valora, por eso respalda esta gestión. El PJ, por ejemplo, cuando abrió sus puertas, lo que sería el edificio, digamos, ¿no? Bueno, mucha gente se acercó, hubo otras reuniones después de eso, porque la idea que al principio fue, nos explicaban que la idea era, bueno, juntarse, como reunirse nuevamente, como volver a fortalecer el PJ. Hubo varias reuniones, incluso el sábado pasado un encuentro que fue muy emotivo, fue un homenaje a un compañero fallecido, Omar Guizo, muy querido en nuestra comunidad, un ex concejal, alguien que fue autoridad del partido también muchos años. Y sí, sí, está activo el partido y tendrá que estarlo el año que viene. Y como se dijo el otro día en el acto que estuvo Cristina Kirchner en Santiago del Estero, tendrá que ser también una mirada amplia la que tenga el partido. De recibir no solo a los peronistas, sino a todos los sectores que, por más que no provengan del peronismo, que pretendan hacer una Argentina diferente a la que tenemos. Tiene que ser amplia la mirada, porque ahí vamos camino a una Argentina para muy pocos y los que estamos en contra de eso tenemos que poder manifestarlo y llevarlo a cabo. Usted hace un, digo, hoy si te pones a pensar o te pones a analizar un poco, decís, bueno, hacen mea culpa. Digo, bueno, hay cosas que claramente, si no le hubiésemos errado tanto, ¿no estaría tal vez el país como está actualmente? No, por supuesto. Por supuesto que sí. A ver, uno, este fenómeno, que ya no es un fenómeno, ¿no? Porque creo que llegó para quedarse esta nueva derecha que representa a mi ley. No para quedarse en el gobierno, pero sí para quedarse como expresión política. Lógicamente que él se nutre de los desaciertos, mejor dicho, de la política tradicional. Además, él es fruto de una sociedad que lo encumbró y lo encumbró por algo. Y algunas cosas van a cambiar, no digo para siempre, pero que van a cambiar. Si uno no es hábil para interpretar estos cambios en la sociedad, estamos en un cambio de época actualmente. Totalmente. Puede gustarnos más o menos, pero... Dijiste la política tradicional, ¿no? Digo, ¿eso le faltó al kirchnerismo o, digo, al bloque completo, al frente, le faltó un poco allornarse a los nuevos desafíos? Sí, en muchas cuestiones sí. En otras cuestiones creo que faltó ir más a fondo, porque si hay algo que tiene... La gente sabe, quien me conoce, sabe que yo soy opositor a mi ley y no me gusta nada. Lo que hace, no hace falta que lo diga. Pero si hay algo que tiene mi ley es que tiene decisión. Y cuando toma una decisión va a fondo. Claro. Y Alberto Fernández dubitaba, no lo hacía, Macri no lo hacía. Claro. Y la gente se hartó, en cierto modo, de estos fracasos. Y bueno, votó una opción disruptiva, con algunas promesas que él hizo que no eran del todo viables, la dolarización. Claro. Pero bueno, prometió aniquilar todo. Y la gente se encontró con un hartazgo social. Y bueno, por eso, cualquier opción que pretenda reemplazar este gobierno, tiene que tomar en cuenta esas cuestiones. Y lógicamente, nosotros vamos a cargar con el fracaso del gobierno anterior. Eso es claro. Vos fijate, cerrará el año, lo hablaba el otro día con el contador de la municipalidad, cerrará probablemente el año 2024 con una inflación anual del 110% aproximadamente. Claro, es un montón para un país desarrollado, un número tremendo, uno de los más altos del mundo. Pero claro, venimos del 248. Claro, venimos del 248, que es una barbaridad. Que es un espanto. Un espanto. Entonces, la gente lo va a ponderar. Es inevitable. Sí, sí. Porque se va a dar cuenta que la inflación está a la baja. Claro, y se van a ver esos resultados. Vos decís que el 2025, entonces, dijiste, bueno, el 2025 no va a ser fácil. No, no va a ser fácil. No va a ser fácil para nada. Vamos a ver si el gobierno puede sostener estas variables macroeconómicas. El superávit fiscal. El que tanto se habla. Que eso se va a ver más a largo plazo, las consecuencias de eso. Porque sí, habrá superávit en el corto plazo, pero en el largo plazo no va a haber rutas nuevas, no va a haber obras necesarias, no va a haber mantenimiento de beneficios. Eso se va a... Ese resultado se va a ver. ¿Puede decir que el pueblo va a extrañar eso más que tener una estabilidad económica? Depende. A lo mejor en el corto plazo no. En el corto plazo se va a ponderar la estabilidad macroeconómica porque lo que venía era un desastre. Claro. En el corto plazo se va a ponderar. Como se ponderó el uno a uno durante un montón de años. El uno a uno después demostró ser insostenible. Pero la gente venía con el terror de la hiperinflación de Alfonsín. Entonces el uno a uno estábamos en la gloria. Y bueno, esta suerte de veranito económico, de dólar barato, de una inflación a la baja. Por eso el gobierno está repuntando las encuestas en todos los indicadores de opinión pública. Pero bueno, todavía está el recuerdo de lo que heredó. Sí, está muy fresco el recuerdo todavía de lo que fue. Porque esto no quita que en el largo plazo estas políticas en la historia argentina han conducido a grandes inconvenientes, a incrementos de gente que se queda fuera del sistema. Pero bueno, por ahora, mientras estas variables se mantengan, el gobierno va a estar en alza, creo yo. Ok, ok. Bueno, y con respecto a nuestra ciudad, bueno, no podemos hablar mucho de lo que va a pasar porque, claro, estamos haciendo mucho futurismo, ¿sí, no? Y bueno, por eso te preguntaba cuáles son los tiempos. Es inevitable, es inevitable, hay que tratar de adelantarse los acontecimientos, no siempre se puede. Bueno, pero a veces uno, tal vez ustedes, digo, cómo autoridades actualmente se preparan o buscan ideas o cómo hacen reuniones en el PJ, por ejemplo, digo, tienen una mirada. Por supuesto que sí, y el otro día, fíjate, la semana pasada que estuvo el gobernador en el Salto, también anunció obras que son muy importantes y que nos estamos esperando y que esperamos que en el 2025 se puedan hacer, como las obras de infraestructura básica en un futuro loteo, con el problema que es el acceso a la vivienda, es una obra muy necesaria, el camino a Verdier que también, que tanto se ha hablado. Y se ha criticado, porque tiene muchas críticas con respecto a ese camino de Verdier. Bueno, pero yo creo que eso también hay que ponerlo en el contexto de la historia, porque las veces anteriores que se intentó llevar a cabo la obra, la primera que fue más para atrás, bueno, yo planteo desde que yo estoy en el municipio, desde que esta gestión está gobernando. La primera vez que se firmó un convenio con Vialidad Nacional fue en el año 2015, a fines, mediados, casi en plena transición entre Cristina y Macri. Estaba el intendente de Brasca todavía finalizando su mandato, que firmó el convenio, y Alessandro, que ya era intendente electo, que estaba pronto a asumir. Bueno, la obra no prosperó, pero fue justo en ese cambio de gobierno. Claro. Y en el mandato de Alberto Fernández, que se firmó, se licitó la obra, se adjudicó que se estuvo muy cerca de iniciar los trabajos, claro, lo acabamos de decir hace dos minutos, venimos de una inflación del 248%, pulverizó cualquier planificación prevista. Yo creo que sí, que entiendo que haya gente que dude, que piense que no se va a hacer, pero también hay que poner las cosas en su contexto. Vos sabés que pensando en eso que decís, me da la sensación de que se autodestruyen, ¿no? Digo, bueno, vamos a hacer, en este caso estamos tomando el claro ejemplo del camino a Verdier. Camino a Verdier, y gobernaban ustedes, o sea, a nivel nacional también, y la misma inflación pulveriza un proyecto tan importante para una ciudad que gobernaban ustedes. Es muy extraño esta especie de no acompañamiento. Obviamente estamos hablando de nuestra ciudad y a nivel nacional, no, bueno, hay obviamente una brecha. El asalto no es ajeno a la realidad del país. Nosotros nos enorgullecemos que aquí hay un modelo de producción, hay un modelo donde se fomenta la educación, pero todo eso se puede hacer en un marco general, cuando hay acompañamiento de las autoridades provinciales y nacionales. Así como, lamentablemente, la obra del camino a Verdier no prosperó, puede, como vos lo digas, que en términos políticos haya sido perjudicial para nosotros, puede que sí, también, yo trato de ver el vaso medio lleno, nosotros seguimos pensando que es una obra determinante, por eso se hicieron las gestiones con el gobernador, para que esta obra se firme el convenio con el ministro de Obras Públicas, y también creemos que el camino es este, que el camino de la reactivación económica es con obras, es conectando las comunidades, uno no puede decir una cosa un día y a los dos meses decir otra, nosotros seguimos pensando que es una obra importante y hay que seguir batallando para que la obra esté terminada, y también, con todo lo horroroso que fue el gobierno nacional anterior, y nos hacemos cargo de eso, también hubo muchas obras con financiamiento nacional para asalto, que hoy no están llegando, y eso también hay que decirlo, es una realidad, la avenida Rebagliati, la infraestructura básica para los 251 lotes de Criave, la restauración del centro cultural del Balneario, un montón de obras más, ahora me voy a olvidar de... Sí, sí. De alguna, pero también había una voluntad de hacer obras, y una decisión de hacer obras, y bueno, después, este, el 2023 fue un año que lamentablemente quedó en la historia argentina, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, no para... Muchas veces uno destaca las cosas buenas de la historia, pero también la historia se compone de hechos que, bueno... Sí, totalmente, totalmente. Aparte, como bien decías vos, todo el recuerdo en el pueblo argentino de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, todavía está bastante fresco ese recuerdo. Bueno, es que todavía, indudablemente, hay consecuencias. Sí, claro. Pero no fue todo malo, no fue todo malo. Los indicadores macroeconómicos fueron pésimos, sobre todo el último año, el último año y medio, si querés. Pero no fue todo malo, no fue todo malo. Eso no, no, tampoco... Quizás la historia se contó mal. O sea, lo que tú le rescatás es que haya habido muchas obras. Sí, por supuesto. Al gobierno... Muchas obras, mucha inversión en los distritos del interior. El Salto creo que fue un ejemplo de eso. Sí, sí, sí. Y también, este... Después, bueno, uno... Yo no soy un entendido en economía internacional, ni nada por el estilo. Heredó una situación difícil de la deuda con el FMI. Se intentó resolver. Quizás no se resolvió de la mejor manera. Qué sé yo. Después le pasaron catástrofes. Alberto Fernández habitualmente se justificaba en ellas, ¿no? Sí, claro. Pero sí es cierto que... Que no supo lidiarlas. Depende. Que no supo. Creo que la pandemia se gestionó bien. Polémico. La pandemia... Bueno, no estoy de acuerdo con eso. Ah, por supuesto, sé que no es polémico. No estoy de acuerdo con eso. Por supuesto. Pero no tuvimos la hilera de muertos que había en Italia, ¿te acordás? Los primeros días que nos mostraban... ¿Cuántos muertos hubo en Argentina? Hubo muchos. Lamentablemente hubo muchos, sí. Pero creo que podría haber habido muchos más. Bueno. Pero bueno, son puntos de vista. Justamente no tenemos que estar de acuerdo en eso. Son puntos de vista. Creo que la campaña de vacunación fue exitosa. Después, bueno, se han cometido errores también. Fíjate, hace poco murió Ginés González García. Uno de los sanitaristas más importantes de la historia del país. Autor de la ley de los medicamentos genéricos, por ejemplo. Autor del plan remediar. Y termina yéndose en la sombra. Por toda esta cuestión del supuesto vacunatorio VIP. Fíjate también... Excluido de la Argentina. Excluido de la política de la Argentina. No se merecía ese final. No se merecía ese final. Pero bueno. Esto da para 10 debates más. Da para rato. Da para rato. Porque claro. Es mucho lo que sucedió. Como bien decías vos. Está todo muy fresco en los recuerdos. Y sobre todo pensando. Esto que hablábamos anteriormente. Bueno. ¿Qué pasa hoy? ¿Y qué esperamos para los próximos años? ¿Qué espera la política? ¿Qué esperan ustedes como hoy autoridades municipales? ¿Cómo está el PJ? Bueno. Muchas cosas. ¿No es cierto? Porque claro. Hay mucho para hacer todavía. Hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer. Y también una cosa que es importante. No perderla de vista. Hoy nosotros. Muchos de nosotros tenemos una responsabilidad importante del municipio. Pero en el fondo. Nosotros somos vecinos de Salto. Muchos. La mayoría hemos nacido aquí. Nos hemos criado aquí. Total. Y el paso por la función pública es un honor. Y es circunstancial también. Yo el día de mañana. Pretendo seguir haciendo lo que hago. Seguir viviendo acá. Trabajando acá. Eso es lo importante. No perder ese. Ese contacto con la gente. Y esa. Esa naturalidad. Porque. Si no te puedes equivocar. Exacto. Exacto. Es verdad que. Entre nosotros aquí en nuestra ciudad. Es diferente la relación. ¿No es cierto? Por ahí podemos estar más o menos de acuerdo. O más o menos. Enojados con lo que pasó a nivel nacional. Con lo que pasa. Con lo que. Con lo que creemos que puede llegar a pasar. Pero aquí en nuestra ciudad. Es diferente la relación con. Y tiene que seguir siendo cercanía. Todavía somos un pueblo. Mejor dentro de. No sé. 50 años. Habrá el doble de habitantes. Y será más complejo. Mientras sigamos siendo un pueblo. Tiene que seguir siendo así. Bueno. ¿Ustedes tienen todavía entonces. Planes de seguir juntándose en el PJ. Y de tener. Una idea en conjunto. Sí. Y va a seguir habiendo actividades en el partido. Sí. Como fue el homenaje el otro día. Seguramente habrá alguna actividad en diciembre. Para ir cerrando el año. Hubo alguna. Alguna charla de capacitación. Que se hizo interna también. Varias reuniones. Sí. Va a seguir estando activo. Justamente como un lugar donde puedan confluir diferentes ideas. Y puedan surgir nuevas ideas y puedan surgir nuevas ideas también. Exacto. Bueno, Julián, muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor. Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Ya llegó BBTV+. Ya llegó BBTV+. Todo el entretenimiento que te interesa en un solo lugar. BBTV+. Funciona con BBTV+. Un equipo que convierte tu televisor en Smart TV. Agrupando en un solo lugar todos los servicios contratados. Televisión HD, PacFootball, Netflix, Star Plus, Disney Plus, HBO Max, Spotify y muchos más. Ahora, un solo control remoto para manejarlo todo. Ver televisión con BBTV+, te ofrece nuevas funciones. Podés ver la grilla de programas actuales, ya emitidos y próximos a emitirse. También tenés la posibilidad de grabar, rebobinar y ver programas que se hayan transmitido hasta 24 horas antes y de pausar para seguir viendo más tarde. Además, mediante el Wi-Fi, vas a poder extender BBTV+, a cuatro dispositivos y dos en simultáneo, como celular, tablet y otros. Conocé más y pedilo a través de nuestra web salto.bbt.com.ar Acercándote a nuestra oficina comercial o escribiendo a nuestro WhatsApp 1163 85 0000. BBTV. Juntos. Con vos.